Me llamo Pablo Saldívar, tengo una marca de ropa mexicana para hombre, se llama 33. Yo estuve trabajando en el medio financiero, un día dije, ya me harté de estar siguiendo las reglas de alguien más y fue cuando empecé mi negocio. Empezamos haciendo calcetines, ninguno de nosotros era diseñador, entonces nos pusimos a mezclar colores con líneas y puntos y demás y salieron los primeros 20 diseños. Nuestro siguiente paso fue hacer corbatas y relojes, el siguiente paso fue hacer las camisas, todo ese proceso nos tardamos un año hasta que quedó la camisa que nos encantó. Cuando veo que a la gente le gustan mis productos no hay mayor satisfacción que eso. Nosotros le estamos tirando mucho al e-commerce, creemos que es el futuro y donde más vendemos nosotros es en internet. PayPal nos ha ayudado muchísimo la verdad porque si la gente está un poco escéptica a comprar por internet, PayPal les da un poco la seguridad y eso a nosotros nos ayuda muchísimo porque ganamos más clientes. Cada día voy inventando yo mis propias reglas y lo que quiero hacer. Crecer tu propio negocio es lo más satisfactorio que vas a tener, ya que lo tienes andando, no hay mejor sentimiento.